Las candidatas a Reina del Carnaval de San Miguel se presentaron el jueves 1 de noviembre por la noche, ante decenas de personas que llegaron al estadio Miguel Charlé. Durante su presentación, las jóvenes desfilaron en un elegante vestido rojo sobre una pasarela que hizo alusión a los 60 años de fundación de la fiesta más famosa del país. Posteriormente, lucieron su gracia y belleza en elaborados trajes de noche, con los que modelaron para el público presente. Y cerraron el espectáculo con el baile del ZUC de San Miguel en Carnaval. La elección de la nueva reina del 60º Carnaval de San Miguel se realizará el próximo sábado 17 de noviembre. Con imágenes y reportes de Flor Lazo, informó para la prensa gráfica.com, Héctor Burgos.